¡Namaste! ¡Nadie con una condición preexistente debería de ser denegado de un tratamiento! ¡Nam La democracia es un liberal, 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 liberal American que es un carpetbanger que se ha convertido aquí en el año pasado. Él se ha convertido en el nomination. Y lo que nos ha causado en este año, es que él ha ganado más dinero de mi vida. El hombre fue born en Louisiana y nos llevamos a Texas cuando era dos años. Y luego fue a la Universidad de Texas. Se ha dejado Texas y se ha dejado en el gobierno de la Universidad de Texas para servir nuestro país. El hombre es como Texan que se ha ganado. Si eso es como un idioma, si habéis hablado de otra lengua, o si no habéis hablado de otra lengua, si quieres que nos acompañe a hacer un teléfono, asegúren que se han registrado para votar, asegúren que se han venido a suerte, saben sus derechos, help us knock on doors. We're going to be doing this every single day. Who are the people that run the world? It's not some shadowy secret society. It's the very people you'd think. Politicians, the ultra-rich, military contractors, monarchs, media moguls. Hi, I'm Sean Morrow, the host of Who Is, the podcast. The first podcast from NowThis and iHeartRadio. On Who Is, I'll dive deep into the fascinating lives of the people who run things. Those whose decisions impact every aspect of our lives. How did they get where they are today? And knowing that, what might they do next? How do they use all this power they've accumulated? From Vice President Mike Pence and Speaker of the House Nancy Pelosi, to Chief Justice John Roberts and whatever it is Jared Kushner does. On Who Is, I'll introduce you to the reporters and experts who know these real-life world molders best. Sharp-eyed observers and confidants who work with, follow, and examine our subjects every day. For more, hit the link below or search Who Is on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. Also, don't forget to hit up the Who Is Snapchat, YouTube, and Facebook pages for the series playlist to check out all the video episodes you may have missed.